Cuando hablamos de derechos de sucesiones, la temática, no solamente la parte ordinaria, sino básicamente legislativa, nos conduce a observar un tema bastante denso. Y siempre dentro de lo que ha constituido materia civil, el derecho de sucesiones ha tenido siempre la etiqueta de ser vista como un derecho, dentro de lo que conocemos, un derecho estático. Poco a cambiar, dicen muchos autores, en materia de sucesorio. Parte de la edad, pero creo que sí podemos encontrar, no solamente en el cambio legislativo, sino en ideas novedosas, algunas situaciones de recambio de innovación, incluso en materia tecnológica. Juan Mayer decía, el dinamismo, el dinamismo en esta materia de sucesorio, la impone el notario. Y es cierto, podemos tener instituciones que por su naturaleza no han sufrido mayor cambio, que vamos a referirnos a varios de ellos, pero la singularidad de nuestra función hace que justamente estas instituciones efectivamente adquieran una agilidad y dinamismo a la que hacía referencia a los formativos. Hoy por hoy, solamente tienen capacidad para heredar quienes tienen existencia. Y dentro de esta situación, la excepción es para los que también se encontraran concebidos al momento del fallecimiento del causado. Sin embargo, ya este es un primer acercamiento a situaciones que hoy en día se van tratando de manera diferente y de repente aislada a lo que constituye entre sus situaciones. Por ejemplo, los temas referidos a la reproducción asistida, que tiene ya todo un tratamiento en materia de derechos de familia, pero parece morbilidad que esto tiene injerencia directa respecto del tema sucesorio. La reproducción asistida puede hoy, científicamente, bajo los cánones de la reproducción asistida, procederse bajo el mecanismo de condición in vitro, por ejemplo, el nacimiento de una persona cuyo padre había dejado en la custodia, en un barco, sus enfermatos órdenes. Y no obstante ser una persona que falleció hace mucho tiempo, sin embargo, se puede producir el nacimiento de una persona bajo estos mecanismos. Dentro de esa familia esto está tratado, bastante discutido, pero en materia de discusión no podríamos tener un correlato desde el momento en que nuestra legislación e incluso a nivel constitucional sigue la regulación respecto a que tenemos personas sujetos de derechos desde su nacimiento o, en todo caso, desde su concepción de la médica y la cadena. Y creo que su origen es idéntico, solamente tendrá derecho de edad quien, por lo menos, estuviese concebido al momento de la presión de causada. Escenario distinto a este, por ejemplo, que la tecnología y la ciencia va avanzando y nuestro derecho, en algunos casos, sugiere que durante la vida de una persona es donde se realizan todos los cambios a nivel de obligación y de transmisión y que fallecía la persona determinada los problemas. Eso no es hacer. Muchas veces todo tuvo un discurso tranquilo, sin problemas y es el fallecimiento de una persona la que vigila justamente los problemas. Si no, digamos, los antarios que están presentes acá, si no es que los familiares comienzan a tener los problemas con nosotros, como que fuéramos partícipes de la masa hereditaria cuando se generan estos problemas al fallecimiento de la causada. Antes de que el padre lo hiciera, todo marchaba en calma, pero es el fallecimiento lo que genera todo el cambio de la teoría jurídica. La teoría jurídica es que es el momento del fallecimiento y no el día del fallecimiento lo que determina la transmisión de los bienes, derechos y obligación. Es decir, no es suficiente que el acta de decisión nos indique el día, sino que debe referirse al instante mismo, porque dentro del mismo día pueden fallecer varias personas que entre ellas tengan el hecho de los oros y obviamente va a significar una serie de situaciones jurídicas determinadas a partir del instante mismo el fallecimiento de los oros. Y justamente también tiene relación con esto la teoría famosa de la comodiencia. recogida en la legislación, en el artículo 62, en el sentido que si no es posible determinar quién falleció primero respecto a personas que tenían la responsabilidad del fallecimiento, se entiende que falleció en ningún instante y no hay derechos de los oros. Por eso es que nosotros, para analizar la prueba, los documentos que requerimos fallecimiento es justamente la justificación que tengamos datos que no solamente reflejen el día, sino la hora, el momento mismo, en el caso de la declaración de muerte presunta, donde solamente una decisión judicial puede establecer la situación más o menos parecida a un acto de fallecimiento, donde después se establece que por las situaciones generadas dentro de un estado de peligrosidad, por el tiempo que han ocurrido, las circunstancias que han radiado el evento, simplemente declara a un muerto presunta. El problema en estas circunstancias es que el juez debe determinar más o menos el lugar y la fecha de la muerte. La declaración intestada nos sugiere solamente aquel supuesto por el cual una persona fallece sin haber dejado testamento. Ustedes conocen bien que a través de todos los casos que establece la norma del artículo 815 del Código Civil, tenemos una serie de circunstancias que no solamente están afincadas al simple caso del fallecimiento sin testamento o fallecimiento intestal. Son otros los casos que ameritan la apertura de una versión intestal. Por eso es que también en clase, yo digo a mis alumnos, en realidad, aun cuando el Código Civil en el título correspondiente habla de la traducción intestal, es preferible hablar de la solución legal. La traducción intestal, repito, solamente conduce o nos sugiere a un solo tema y son muchos ellos, los que, repito, posibilitan que se inicie un trámite de solución por mandato de la ley en suplencia alternativa o como complementariedad de incluso una noción testamentaria. Por eso es que, habiendo testamento, incluso es posible tener una noción intestada. Y así suena mal. La solución testamentaria e intestada, como que no, no realmente representa lo que en realidad constituye el hecho analizado. Sí es mucho más técnico, mucho más jurídico hablar de una solución testamentaria más una legal, que es la que da origen a una asociación unícita. Supongamos, por ejemplo, aquel caso en el camino testamento. El testador solamente ha instituido legatarios. Ustedes saben que los legados tienen un alcance o una propiedad a título singular. Es decir, yo dejo un vehículo y el legatario adjudica a ese vehículo solamente podrá reclamar ese vehículo. No tiene como la institución de heredero un alcance a título universal. Solamente podrá reclamar aquel vehículo. Entonces, cuando hay un testamento que solamente distribuye bienes en legados y al fallecimiento del causado, este tiene otros bienes, si no hay por lo menos alguien, uno, que haya instituido de heredero, tendrá que procederse a una asociación legal. ¿Para qué? Para que, no obstante, haber testamento, esos otros bienes sean reclamados por alguien que tenga el título de heredero. Y solamente es posible, en esta circunstancia, bajo una asociación legal, no obstante, interviene en la facción de un otorgamiento del tratamiento de la ministra pública y también interviene en la entrega de un testamento cuando se trata de la fórmula o de la forma cerrada. En el testamento hológrafo no interviene en el acto del otorgamiento, pero puede ser designado de manera ulterior, cuando luego de un trámite largo, tedioso e innecesario, el juez declara comprobado un testamento hológrafo y designa a un notario para su protocolización. Porque solamente protocolizado es que el testamento hológrafo tiene eficacia. Definitivamente, el testamento que se aconseja es el testamento abierto o de la pública porque es el único que permite al testador tener un debido asesoramiento. De lo que él pueda ir explicándole al notario, va a surgir cualquier duda despejada en ese mismo momento por la intervención del notario. Esa es una situación que no ocurre con los otros testamentos ordinarios, ni encerrado ni lo logran. Si alguien, por ejemplo, le dice un notario que tengo en unos bienes, le preguntaremos cuál es el estado civil, bueno, soy casado, tengo dos hijos, ¿y cuál es su intención? Bueno, no soy casado, pero a mi esposa le dejaría una partecita que le he conocido hace poco tiempo a una persona que sí me entiende más y es el objetivo del cambio. Entonces, definitivamente el notario, porque esté en la posibilidad de llegar, ¿sabe qué? Usted tiene una cuota de libre disponibilidad. Si usted quiere estar entre otras personas, puede establecer algún mecanismo de solución para estos términos, pero no vaya a ser que se aconseja un testamento que después no resulte útil para usted y yo me venga, que haya un problema. Esa posibilidad del cerramiento no la tenemos en el momento cerrado. El momento cerrado, si bien el interés notario, se le entrega, como no significa, un sobre en cuyo interior dice el testador que aparece el testamento, aunque él no le conste. Normalmente en estos casos es recomendable que quien haya escogido esta forma testamentaria previamente, por lo menos, haya pedido el testamento en un abogado. Porque después, cuando se pase al trámite que es exigible para la comprobación del tratamiento cerrado, puede ser que abriendo el sobre, ese documento no contenga, de igual manera, especificaciones acuerdos también. Yo no quiero o no es mi intención que el notario conozca qué es lo que voy a dejar para después de mi felicidad. ¿No? Como que siente cierta vergüenza porque vaya a saber usted qué es lo que va a decir. Pero es un mal consejero aquel que le dice, mire mejor, cerrado. Porque ahí ni el notario ni los testigos van a saber qué cosa es lo que estás diciendo. Y mejor el hológrafo, porque ni siquiera gastas el notario y tampoco necesitas testigos. Bueno, pues son las decisiones que a veces, por un mal consejo, termina finalmente en una solución. La formalidad es aplicable a todo tipo de testamento que está en el 695. La forma escrita, el controlamiento, el nombre del testador, el firme del testador, no debe faltar. Sea cual sea la forma testamentaria escogida, estas formalidades son exigidas para todas ellas. Es decir, a falta de uno de estos elementos, simplemente no tenemos un testamento válido. Una vez voy a dar análisis de este artículo 696, que es el que justamente determinamos que esta norma determina la unidad del testador. Se habla de la unidad de acto, la unidad de acto formal. Es decir, dice la norma que esa exigencia, la reunión desde el principio, desde que comienza el testamento hasta que termina, deben estar reunidos en un solo acto, el testador, el notario y dos testigos árboles. Es decir, en todo este acto que implica el autoramiento del testamento, no puede existir una situación que genere una suspensión. salvo en algunos casos que la propia ley ha establecido como excepción. Pero esta es la regla. Una vez que se inicia la facción del testamento, tanto el testador como el notario de los testigos se mantiene dentro de la formalización del acto hasta que concluya con la firma del testador de los testigos y los notarios de las hojas. Yo he visto una sentencia que ha declarado nulo un testamento porque no estaba firmada en cada una de las páginas, sino en cada una de las hojas. Yo creo que hay excesos también en esta situación. Sobre todo cuando hay escritura de puni y letra por el testador y cuando escribimos normalmente en papel viejo que es adversio o reverso. Pero donde existe una situación que se debe a un argumento como este que les explico, la posibilidad de la unidad de un instrumento es la evolución en materia legislativa de nuestra ley de notariado ha pasado por circunstancias como las que autorizo en este texto. Que es la siguiente. Nuestras primeras leyes, la 1510 y sus modificatorios, hablaban solamente de una fecha. Hablo en general de todos los instrumentos. Yo no solamente me refiero al testamento de la historia pública. No, porque la historia pública tenía solamente una fecha. La fecha del otorgamiento. No existía fecha de conclusión y menos como existe ahora la fecha de conclusión por cada uno de los intervinientes de la contradicción. Entonces, esta es la situación que se necesita para nadie. Se ha demostrado la idea de la unidad de contexto frente a la unidad de acto formal. Bajo la cual la regulación podría ser que el notario tenga preparado el testamento, redactado el testamento y solamente la comparecencia del testador y los testigos sea para efectos de la lectura y de la suscripción. Es decir, que la legislación no sea tan rígida. Es decir, que estén desde el comienzo. Es decir, desde que el notario va a comenzar a escribir el testamento debemos estar reunidos tanto el testador como los testigos y el notario. sino que dentro de la unidad de contexto sería posible que, como en algunos casos ocurre, hayamos tenido una entrevista previa con el testador, tengamos avanzado el testamento, todavía no lo concluyamos y luego concurre ya el testador con los testigos y le damos lectura si hay algo que agregar, lo agregamos y si no, concluimos. De tal forma que este acto formal donde estamos todos reunidos dure más o menos unos 10 minutos versus la hora, hora y media que dura cuando hay un testamento que estamos formalizando desde el principio. Yo creo que esta última fórmula, si bien parece simpática, es inteligente. Es muy riesgo. En la medida de que no haya una norma que la sugiera, por lo menos de alguna forma, sobre todo teniendo en cuenta cómo piensan otros jueces. Bajo lo que hoy está legislado, mi impresión es que solamente es válido un testamento fraccionado con la unidad de acto formal desde el inicio, desde que comienza, hasta el concluido. Reunidos en un solo acto de principio a fin, resalado. Entonces, lo otro podremos trabajar, lo otro podemos discutir y de repente conseguir una modificación legislativa que determina también discutible este famoso requisito que el testamento debe ser escrito de pulga y letra por el notario, en el caso de los testamentos en título de la pública. No tengo duda que muchos, no muchos, pero por lo menos algunos de los notarios, no son muy afines a ese tipo de actos protocolares porque tienen que escribir durante un buen tiempo de pulga y letra el testamento. Ya hubo algunas ideas al respecto y creo yo que las condiciones están dadas como para que esta forma de legislatura ya sea superada. Yo creo que si bien el argumento, el sustento por el cual se exige que sea el notario y no otra persona la que escriba de su pulga y letra el testamento, radica esencialmente, primero, en que existe la seguridad que sea el notario y no otra persona, el que realmente esté formalizando este acto protocolar que es el testador. Esa es la primera idea, que sea notario y no otra persona. Y adicionalmente que no intervengan más personajes en este acto solemne y formado. No más personas que el notario, el testador y los testigos. Entonces, si abrimos la puerta hacia el hecho de eliminar esta formalidad, podría eventualmente pensarse en que hay, aparte del notario, seguramente un auxiliar, un secretario y un abogado, que puede estar interviniendo en este acto que, por esencia, es reservado. Yo creo que la facultad que se nos ha otorgado, ya no solamente en esto, sino ya corriendo en el tiempo. Yo creo que sí, en este caso, por lo menos, mi opinión es que, al igual que con otras legislaciones, en lo que no ha pasado nada, como en España, ya el testamento se puede hacer utilizando otras formas e intenciones. Creo que esta evolución no solamente es tecnológica, sino, más allá de eso, la confianza que debemos depositar, o que se debemos decir, después de los notarios, en la ejecución de otra función, justifican ampliamente que esto ya deje de ser una exigencia formal, la escritura de punir. Yo creo que podemos ya utilizar las otras formas, siempre bajo la responsabilidad notaria. Siempre cuidando que la receba testamentaria sea un elemento a cuidar por el notario. Es decir, clara y distintamente por el notario y el testador o el testigo testamentario que este día. Cuando conversamos con los notarios, algunos opinan que es una lectura, que son dos lecturas, una la fuerza notable y otra el testador, y algunos dicen, no, no es que pueda. Otros dicen, debe ser leído por el notario y por el testador o el testigo que escoja el testador. ¿Cuál es la interpretación correcta de esta exigencia formal? La expresión de motivos, pero coincido con que esto debe ser así aun cuando la relación no sea lo mejor que se puede utilizar. La lectura es una sola. Basta que el notario lea el testador, y es suficiente. No es necesario que además le lea el testador o el testigo que escoja. Basta una lectura. Además, la ley ha previsto los casos de doble lectura. Si el legislador hubiese también previsto que acá había una doble lectura, también hubiera señalado en la empresa. Y la doble lectura está en el artículo 697, que es el caso del ciego o el alfalante. Algunos notarios le dicen, bueno, pero más vale que sosobre a que fafarte. Mejor que diga el notario y el testador. No, no voy a hacer que algún juez interprete que efectivamente es necesario. ¿Por qué? Porque es una palabrita que efectivamente nos mueve a la doble. ¿Cuál es? Dicen que el testamento está claro y clara y distintamente. Dicen algunos que si la relación hubiera sido clara e indistintamente, hubiera sido una. ¿Quiere de él? El notario, el testador o el testigo. Claro e indistintamente. Como dice, clara y diferenciadamente, distintamente. Pero parece que esa no ha sido la constitución del notario. Sino que la lectura del notario se ha hecha de manera distinta. ¿Cómo está el problema distinto? Nadie lo entiende. Pero parece ser que esa fue la idea. Yo creo que nada os da a que nos ayude con una redacción mucho más clara en esta parte para evitar los problemas, no solo los notarios, sino sobre todo el testador y su voluntad. Y que marontes instrumentales. Que eran antes imprescindibles para la formalización de cualquier acto público. En la actividad pública comparecían los otorgantes y también los testigos instrumentales que conjuntamente con el notario daban cada uno en su hábito fe de ciertos aspectos. Pero como esto era un contrasentido frente a lo que significa la función federal del notario, los testigos instrumentales desaparecieron del ámbito federal y ya no fue necesario. ¿Por qué esta situación se mantiene en el testamento hecho con notario? Los legisladores lo han mantenido, es normal, considero que esto también es un tema importante para la futura declaración. Mi opinión, y creo que compartiremos con muchos de ustedes, es que muchos testamentos o se postergan o nunca se llegan a ser por el tema de los testigos. Porque el testador recurre a uno y le dicen, nosotros vamos a ver mi testamento, ¿correcto? Dos testigos. Dos. ¿Y usted no los puede tener? ¿No los puede reanotar bien? No. ¿Y de otro notario? Tampoco. Porque la legislación es, parece que ha sido hecha por la identidad y ha desconfiado demasiado. Porque dice que no puede ser testigo testamentario empleado por los parientes notarios. ¿Qué decir de los parientes notarios? Pero dependí de notarios ni de ningún otro notario. Pero yo creo que este tema de los testigos testamentarios debe ser determinado. No solamente por este primer aspecto que les mencioné, sino que adicionalmente quien da fe del contenido del documento, del asesoramiento, de la suscripción, de la capacidad, de la coordinación como el que se hace, de la libertad como la que está otorgada en el documento, es el notario. En esta conversación que tiene que ser testigo, el testigo no. El testigo simplemente, hasta el momento, da testimonio que es la persona que nadie da su planta, que nadie lo conoce, pero eso lo está haciendo también notario. Es una duplicidad emocional, que también hablaba también. ¿Para qué? Sin contar con el hecho de que Dios nos coja confesados. Si el testigo dice que no estuvo donde estuvo. Porque Dios les asegura, por experiencia propia, que el policía, el fiscal y el juez lo creen. Y peor, si los dos testigos, ¿qué pasa si los dos testigos dicen lo que el notario dijo o no es así? No hay complicación. No hay complicación, sin que esto signifique que la idea es cubrir al notario de cualquier repercusión. La responsabilidad es la misma. ¿Por qué un anticipo de herencia, que también tiene connotaciones a título de Osorio, pero ya es una donación hecha en vida, ¿por qué acaso el testamento es una situación tan distinta o antes de coherencia? ¿Acaso es una compraventa en términos más o menos complejos? ¿No tiene más o menos la orden alcanza con el testamento? Yo creo que ya es hora de ir pensando también en este aspecto de la ley de los testigos. Yo creo que acá podríamos tener ideas diferentes, pero lo dejo planteado. La competencia del notario que debe asumir el caso de la comprobación del testamento cerrado. Si es ante mí a quien sea otro lado, el testamento cerrado. En la práctica es lo que está haciendo, pero ojo con que esto también podría tener una dificultad. Normalmente si yo tengo el testamento cerrado, ¿para qué conmucar otro notario? Yo mismo hago el procedimiento, pero en materia de sucesorio tenemos normas especiales. El artículo 19 del Código Procesal, el artículo 663 del Código Civil, establece que en materia de sucesiones, cosa que no existe en otras materias, es, hablando del Código Judicial, es cual competente es el último domicilio causante. Y este contexto normativo ha sido repetido en nuestra Ley de No Contenciosos, solamente en materia de sucesión intestada. Dice el artículo 38, me parece que es competente en materia de sucesión intestada el notario del último domicilio causante. Pero en los otros casos que tienen conmucar sucesorio, no lo saben hacer nada. No será que también en materia de comprobación intestada, por ser igualmente un tema de sucesorio, sea igualmente competente el notario del último domicilio causante, y el testador pudo haber cambiado, eso no es algo que va a dar cuenta. Puede ser que hoy otorgue el testamento ante un notario, y después se mueve a domicilio, la finca de domicilio a otro lugar, y entonces estaremos ante posiblemente otro notario competente. Que la peor norma que hay en el Código Civil es este 707, segunda parte del Código Civil, cuando habla de la eficacia del testamento hológrafo. Nosotros no intervenimos en el testamento hológrafo desde hace un momento, pero sí intervenimos cuando se protocoliza. Bueno, esta norma dice que para que el testamento hológrafo tenga eficacia o surte efecto, dice debe ser protocolizado, previa comprobación judicial, dentro del plazo de un año, computado desde la muerte intestada. Esa es la redacción, palabras más, palabras menos. Pero lo que sugiere la norma es algo que ni mandraje no puede cumplir. Es decir, debe ser protocolizado, previa comprobación judicial, dentro del plazo de un año, computado desde la muerte intestada. Es decir, que desde que fallece intestada hasta que quede protocolizado, no puede pasar más de un año. De lo contrario, caguca el testamento hológrafo. Y la conocida del testamento hológrafo significa la apertura de una solución legal. Y si el testamento hológrafo no sirve para nada. Los jueces, creo que apartándose de lo que dice la norma, por eso yo digo, no están interpretando, están aplicando algo distinto, pero creo que es más justo. Los jueces dicen que ese año debe ser computado, desde la muerte del testador efectivamente, pero hasta que se presente la demanda o solicitud de comprobación. Porque después lo que ocurre es justamente el judicial, nosotros sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina. Huelgas, despacho publicado recargado, etc. hacen que eso pase mucho más de hogar. Entonces, cuando hay un caso de pretenición, en una solución intestada, tenemos el tipo de publicación. Tras por el caso, extendemos el acta. Si viene corriendo contra la persona y dice, yo tengo la carta de mi partida, ya no está. Váyanse al trámite judicial. ¿A cuál? A los 664 que debe acumular la petición de herencia con la de ser declarado heredero. Entonces, en la legislación purana sí, se prevé la situación que el notario puede incorporar a estos otros que llegaron algo tarde, pero que nosotros a través del acta de definición de heredero, somos esta de nocturidad. Estamos dando fe de un hecho que ante nosotros surge evidente. Si bien esto no constituye un asistido jurídico en el movible, no hay cosa juzgada, creo que sería el mismo razonamiento para ir incorporando a los que vayan demostrando el mismo derecho. Y si quieren ir sobrevivir, ahí sí. Vayan centralmente a judicial. Pero que usted sea heredero, creo que nada opa a que también lo considere un asistido jurídico. Este tema también va a plantear y que es interesante para cualquier norma que tenga. Agradezco la atención. Gracias.